Buenas tardes, La Voz del Poeta, un espacio que una vez al mes nos viene de la mano de nuestra amiga y colaboradora, la poeta María Angustia Moreno. María Angustia, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre tengo la duda, poeta o poetisa, se puede decir de las dos formas, ¿no? De las dos formas. De las dos formas. Y hoy además con un ramillete de invitados muy interesante. Interesante. Muy interesante. Con Antonio Quero. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, María Angustia. Hola, buenas tardes. Más a Pepa, de pseudónimo Pepa Fernández. Sí. Y un gran rasoda, Fran Ruiz de León. Premio Nacional de Declamación. Siete veces. Siete veces, ¿eh? Un lujazo también tenerlo esta tarde aquí. Y luego el acompañamiento a la guitarra de nuestro amigo José Antonio Lavado. José Antonio, bienvenido. Te vamos a tener que fichar en esta casa, ¿eh? Porque ahí estaba Juan Antonio Beltrán. Bueno, fiel desde luego espectador y fiel colaborador de esta casa. Muchas gracias, José Antonio. De nada. Vamos a ir con esas poesías que han preparado nuestros amigos, nuestros invitados de esta tarde, de La Voz del Poeta. Y vamos a comenzar por Antonio Quero, que ya apuntaba, pues, María Angustia Morena, actual presidente de la Federación Provincial de Mayores de Málaga, desde hace dos años. Una de sus facetas más... Cuatro años ya. Cuatro años ya como presidente de la Federación de Mayores. Luego, su faceta como pintor probablemente sea una de las facetas más conocidas, aunque él tiene... es multipolifacético, diría yo, porque hace teatro, escribe... Bueno, muchísimas cosas y entre ellas, pues, pinta muy bien y además un estilo muy propio. Ha expuesto, pues, en Málaga Capital, en distintos municipios de la provincia y también en otros lugares como Granada, Cádiz, Gibraltar. Tiene como proyecto, uno de sus objetivos, de sus metas, crear el Museo del Mayor en Málaga. Ahí está la cosa bonita, ¿no, María Angustia? Eso lo produjo una servidora, hace ya algún tiempo, porque hay personas que escriben muy bien, no han tenido oportunidad de hacerlo de jóvenes y ahora en su jubilación, por así decirlo. Y yo creo que merecería la pena tener... y sería único en España, igual que este programa. El programa de la poesía es único en España y tener un Museo del Mayor sería muy bonito. Además, nuestra alcaldesa es amante de los museos, podríamos pillar desde el punto flaquillo, como yo digo, para conseguir... Amante de los museos, pero no tanto de los Museos del Mayor, pero bueno, así andará, así andará. Ya se sabe el mensaje hasta dónde puede llegar, ahí está el mensaje y el deseo de nuestros invitados de crear el Museo del Mayor. Y actualmente dirige un grupo de teatro y ha llevado por los escenarios con éxito obras como Don Federico Guasón y Rico y una familia muy longeva, participando también en el encuentro de teatro amateur de Zafarraya, en Granada. Bueno, tiene preparado, bueno, está preparando con su grupo de teatro, esto es un caso a resolver, que pronto podrá verse en los teatros. Antonio, cuando quieras, vamos allá, tu primera creación. Oye, vamos a recitar, dicen de Málaga. ¿Te parece, Antonio? Dicen que Málaga canta cuando la noche se hace arrullo y un millar de gargantas llenan el aire con sus murmullos. Dicen que Málaga es el sueño de enamorados, besos de cada flor en sus jardines guardados. Dicen que Málaga tiene un tesoro en cada calle y un millón de bonitas mujeres para prenderse de su talla. Dicen que Málaga esconde una virtud, una gracia, un salero, algo que a todos agrada, que acoge al mundo entero. Dicen que Málaga baila al pie de su farola con un vaivén quebrado al ritmo de cien mil hogas. Dicen que Málaga huele a monte, romero y viznagas, a pescado fresco y frito en las lindes de sus playas. Dicen que Málaga alienta a aquellos que son osados, que llegan a esta tierra y ya se quedan prendados. Dicen que Málaga vive la música, el arte, la poesía, que lo más hermoso del hombre le brota como el sol cada día. Dicen que Málaga muestra sonrisa, ejemplo, saber solidario, y es que de todas partes recibe un flujo diario. Dicen que Málaga alcanza vuelos de calma y dulzura, que sus museos son puertas abiertas a la cultura. Dicen que Málaga pinta con paleta de mil colores, que está llena de artistas por todos sus rincones. Dicen que Málaga habla como el malagueño es de abierto, con esa gracia tan nuestra, con otra forma de pensamiento. Dicen que Málaga lleva caracolas en su pelo, que se cubre de mantilla y prende de cirios el cielo. Dicen que Málaga luce como una estrella en el firmamento, que más grandiosa que nunca resplandece en este momento. Dicen y dicen y dicen de Málaga, los que presumen de conocerla, yo, que apenas la conozco, se me llena la boca y el alma diciendo Málaga, Málaga y Málaga. Muchas gracias, señor Mejero. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a José Antonio Lavado, que nos va a acompañar, va a ir poniendo música con su guitarra a las creaciones de nuestros invitados. Y la verdad que me gustaría también hacer una reseña de nuestro guitarrista. Él se inició en esto de la guitarra flamenca en el año 63. Recibió sus primeras clases de guitarra con el profesor y guitarrista Francisco Benítez. Su aprendizaje solo duró seis meses, aunque luego le siguió escuchando a guitarristas y aprendiendo sobre todo... Y has parado. No has parado. Y aprendiendo a cómo había que acompañar a un cantador a una cantadora. Bueno, han pasado los años y desde su primera actuación en público, con el acompañamiento con el artista Manuel Cabrera, ¿verdad? Alcante. Pues has acompañado, por ejemplo, a Flores el Gaditano, que tuve la suerte de conocer, de Algecira, ¿eh? Fantástico artista. Gregorio Valderrama, Joaquín Cabello Elquini, Juan Antonio Elpatillas de Casabermeja, Arrierito de Colmenar. Los últimos artistas que has acompañado han sido Juan Francisco Rivera, Juan Peralta, Juan Soler, el africano y Adelfa Soto, hija de La Niña de la Puebla. Y Antonio Canilla, que en paz descanse, que además nos dejaba hace poquito, ¿verdad? Aquí en esta casa en muchas ocasiones. El primer disco, bueno, ha grabado dos discos acompañando a poetas. El primer disco fue Palabras para un sueño, de Antonio Quero. Y el segundo homenaje a Rafael de León y Manuel Benítez Carrasco, con el título Rafael y Manuel Frente a Frente. Recitado por el conocido locutor Diego Gómez. También ha colaborado en varias obras de teatro poniendo música. Yerma, Bodas de Sangre o El Seinete de los Hermanos Quinteros, El Niño Me Retira. Vamos ahora con Pepa Fernández. Dice así, la ha escrito ella, ¿verdad? Esta biografía, esta reseña. ¿Mapepa o algo así? Bueno, Mapepa es que cuando empecé a escribir, pues siempre he querido que me hubieran puesto Maripepa. Sí. Porque me encanta ese nombre. Sí. Y decidí firmar lo que escribo como Mapepa. 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 Vale, por eso en la biografía ponía, dice, escrito por Mapepa. Bueno, dice, siempre le ha gustado escribir. Se me ha dado bien los cuentos o relato corto. La poesía empezó a fluir en mí hace unos dos años. Tengo un cuento y un relato corto premiados en los años 92 y 93. También he escrito varias obras de teatro que la representó el Grupo de Teatro de la Asociación Malagueña de Alcohólicos Rehabilitados, AMAR. Aparte de sus recitales, pues ella ha participado en la primera gala benéfica a beneficio de la investigación del cáncer en 2016, organizado por la Facultad de Medicina de la UMA, en el Conservatorio María Cristina, ¿verdad? Sí. También se sumó al homenaje de Miguel de Cervantes, el Día del Libro, en el año 2016, organizado por la Biblioteca de dicha facultad. Y participa en diversos eventos poéticos en Málaga y en otras capitales andaluzas. Bueno, pues Mápepa, te voy a llamar yo, Mápepa. Dime, ¿qué has preparado para esta tarde? Bueno, pues he preparado mi último trabajo que lo terminé de escribir hace un par de semanitas, que todavía está escrito a mano. Sí. Y, no sé, quería compartirlo. Mi poesía es una poesía de interior, de sentimientos. Yo sigo depurándome y me depuro a través de lo que escribo. Muy bien. Cuando tú quieras. La he titulado Girola. 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 Gira el cielo. En volandas gira el cielo. En torbellinos vuelan tristes pompas de agua. Una mansa humedad acaricia mi pelo. Desenredando pesares, ahuyentando los miedos. Que en caracolas crecen en las ideas. Gira el viento. En impulsos gira el viento. Una tolvanera arrasa ausencias, limpiando recuerdos que permanecen en la azotea. Purgando memorias enconadas en la alcoba. Asolando despojos. Asolando despojos depositados en la conciencia que me nombra. Gira el fuego. En remolinos púrpura. Gira el fuego. En tropele incendiario saquea vestigios del pasado. Que yacen escondidos en los rincones que me pueblan. Purgando estancias. Aniquilando las huellas que me marcaron. Y retoño de las cenizas purificadas. Gira el mar. En murmullos el mar gira. En oleadas trae palabras de otras orillas. Me cuentan historias que volvieron salobres. Las aguas que te habitan. Susurran memorias. Enredadas en la espuma que besa tu arena. Como una caricia tu voz me envuelve en el rebalaje. Trayendo la promesa del encuentro cercano. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nuestro tercer o cuarto invitado.